¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Miss y gracias a Mexar en Patreon, quien tiene la oportunidad, gracias a su suscripción, de pedir la película que quiera para reaccionar, vamos a ver la película de hoy que es Historia Americana X. Esta película, no sé de qué año es, pero sé que ya tiene sus buenos años. Esto es del 1998, ya tiene sus buenos añitos, pero ¿saben qué? Me han dicho que es buenísima. Así que vamos a ver esta película, espero que a todos les guste y comencemos. Edward Norton Edward Furlong Historia Americana X Antes las películas las presentaban así, ¿no? O sea, como quedaban los nombres de los protagonistas así leídos y el nombre de la película. Ahorita se escucha como raro escuchar, o sea, es raro. O sea, como quedaban los nombres de la película, o sea, es raro escuchar, o sea, es raro. perce, por el tiempo, en el tiempo. Yo estoy enroqueada al lugar me he It's a la primera vez más y con la unión legal. Es raro estar en unión, el tiempo que se encuentras en un campo. Gracias. O sea, la intro Parece El Endino Se demora demasiado Hasta que no muestre todos los nombres Claro, ellos saben Que uno al final de la película Bueno, la mayoría de las personas Se va y no leen los créditos Wow, esta película está blanco y negro O empezamos fuerte No Oh, por Dios Y ellos están tan entregados Que no se dan cuenta que se le están entrando a la casa Van a robar el carro ¡Métale un grito! ¡Eres un pervertido! ¡Dios, qué diabos estás pensando! Hay un sujeto negro afuera golpeando tu auto ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Tatúaje? ¿Qué sucede? Ahora no, linda ¿Cuántos? Tres ¿Cuántos? Uno, creo ¿Está armado? ¿Ah? Que si tiene un arma ¿Diablos? ¿Cómo voy a saberlo? Oh, por Dios ¿Qué diablos está sucediendo? Quédate aquí ¡Cállate! Quédate aquí ¡Derek! ¡Derek! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios lo va a matar! Pero no sé si ya lo mata por el robo por ser negro ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Dios! ¿Pero cuántos? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Uy, pero esa arma cuántas balas tiene ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! a vivo. Oye, pero qué cuerpazo, perdón, me lo morboseo ahí por encimita. Perdón, me salí de la película. Oh, por Dios. No insultes mi inteligencia, Moray, odias a este chico y creo saber por qué. Ya entendí lo que sucedió, señor. Se cambiaré su cita. Oficina del doctor Sweeney. Salí con su madre algunas veces. Eso fue hace tres años, pero no fue nada. ¿Nada, Jerry? Ese informe, Bob, es una parodia. Argulle que Hitler es un héroe de los derechos civiles. Debes poner un alto. Oye, Moray, tú de hecho hiciste eso. Les dijiste que podían hacer un reporte de cualquier libro que relatara la lucha por los derechos civiles, en español. No discuto el hecho de que el chico está confundido y que sostiene algunas malas ideas, pero no voy a darme por vencido con él. Su hermano tal vez lo brilló a esto. Puedo garantizarte al 100% que su hermano no lo obligó a escribir esto. Encuentro eso difícil de creer. Como sea, escucha, sé que era un buen chico y es una pena por lo que ha pasado, pero eso es delicado. ¿Delicado en qué forma? Bob, esto ha ido demasiado lejos. ¿Quién era un buen chico? ¿Esta fue para la racista esta? Minecraft, basura psicológica. Él aprendió esta tontería, Moray, y puede olvidarla también. No me voy a dar por vencido con este chico. Sabía que era usted. Dani, entra. Dije que entraras. Ven acá. Cinco, cuatro, tres, dos. La puerta, cierra. ¿Qué vamos a hacer, Dani? ¿Qué vamos a hacer? Lo defiende, pero le anda duro, ¿no? No lo sé. Siéntate. ¿Cómo has estado? Pues bien. ¿En casa están bien? ¿Sí? Derek salió esta mañana, ¿no es así? El hermano. Sí, lo hizo. Fue uno de mis estudiantes, lo sabías, ¿verdad? Con honores en español. Un brillante estudiante. Igual, pero se reunió con chicos tontos. Igual que lo haces tú. Oiga, me trajo aquí para hablar de Derek porque lo que sucedió con él no tiene nada que ver conmigo. Absolutamente todo. Lo que haces ahora tiene algo que ver con Derek. Seguí instrucciones y escribí un buen informe. ¡Mein Kampf! Alemán. Debería expulsarte. Adelante. ¿Qué cree que me asusta? Ay, qué pereceso, rebelde. No, creo que la carne te matará. Tu retórica y tu propaganda no van a salvarte allá afuera. Así que este es el trato. Soy tu maestro de historia de ahora en adelante. Discutiremos eventos recientes. Llamaremos a esta clase Historia Americana X. Nos veremos todos los días. Muy bien, tu primera tarea es prepararme un nuevo reporte para mañana. Ah, por favor, Sweeney. Me tomó una semana leer Mein Kampf. Eso no es justo. Bien, ¿sobre qué quiere que lo haga? Tu hermano. Ah, por Dios. Dígame que está bromeando. No, 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 no bromeo. Quiero que analices e interpretes todos los eventos relacionados con Derek y su encarcelamiento. Cómo estos eventos te ayudaron a formar tu perspectiva presente relacionada con la vida contemporánea en América. Ok. El impacto en tu vida, tus familiares y todo lo que quieras decir, Dani. Eso es más que historia, es algo como terapia psicológica. Pero si no está sobre mi escritorio, mañana, serás un fantasma en Venice Beach High. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Le dijiste al maestro que era un trampa? ¿Eso le dijo? ¿Capa has hecho trampa? Golpea a su maldito trasero, gente. Pero yo no dije nada. ¿Por qué te metes conmigo? No hay que acabar con él. ¿De qué tienes miedo? No voy a hacerte nada. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Quieres algo también, perra? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué cosa quieres? Pon un trasero blanco. Tienes suerte de que tengo clase. No va a ser nada. No querrá verme con mi arma. Pedió cosita. Suerte que sonó el timbre. Hubiera golpeado a ese blanco, ponga el nacido. Matemos a ese tipo. Gracias. Debes ponerte de pie por ti mismo. Tenemos todo el expediente de los rapados. ¿Todos estos rapados son parte de la misma banda? La banda de Venice Beach. ¿Nos conocemos a todos? Sí, se han extendido por la ciudad. ¿Es el tal C.C.? ¿Es él? Sí, es él. Esta mañana tendremos un visitante. Y aquí está. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Gusto en verte. Buenos días. Caballeros, él es el doctor Bob Sweeney. Es director en la escuela de Venice. Y desde hace un tiempo ha estado trabajando con las bandas tanto dentro como fuera de la prisión. Hace tres años, alguien llamado Derek Vingart fue encarcelado por asesinar a unos tipos que robaban su auto. Bob fue maestro de Vingart en la preparación. Pero en Estados Unidos, no se supone que sea… Bueno, no. Era un skinhead, ¿verdad? Era más que un skinhead. Era el protegido de Cameron Alexander. ¿Quién? ¿Quién es Cameron Alexander? Aquí tienen, conózcanlo. Cameron Alexander es muy conocido en Venice Beach. Probablemente sea el escritor y distribuidor de literatura del poder blanco y videos en Los Ángeles. Promueve poderosas bandas de blancos, escribe críticas y en su tiempo libre, escribe mordaces columnas. ¿Y tiene expediente? Está limpio. Hemos tratado de inculparlo, pero no ha funcionado. Créanme. Él está detrás de todo. Controla absolutamente todo desde su casa en la playa. No había bandas de blancos en Venice Beach antes de que Cameron Alexander y Derek Vingart se unieran. Alexander encontró en Derek a su príncipe soñado. En esencia, usó a Derek para reclutar a chicos inseguros, frustrados e impresionables. Este chico, Vingart, tiene mucho de eso, como verán en esta cinta que conseguimos por cortesía de la NBC. ¿Alguna vez que yo fui a Estados Unidos me dijeron como que los americanos, si tú entrabas un poder, si tú algo de su propiedad podían a uno? El señor de Vingart fue herido y muerto apagando un incendio en un local de Código. O sea, no por ser negro o blanco. El señor de Vingart ahora mismo y el hijo mayor de el señor de Vingart, Derek, ha accedido a hablar con nosotros por un momento. Derek, ¿quieres venir un segundo, por favor? Ah, míralo cuando estábamos joven. Es difícil, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees que me siento? Creo que es típico. ¿Típico cómo? Bueno, este condado está comenzando a ser de los criminales. ¿Qué esperaba? Los americanos decentes y trabajadores como mi padre están siendo asesinados por... ...parásitos. ¿Parásitos? Megros, cafés, amarillos, lo que sea. ¿Estás diciendo que piensas que el asesinato de tu padre fue por racismo? ¡Sí, es racismo! No, cada problema en este condado es racismo. No solo el crimen, sino la inmigración, sida, asistencia. Esos son problemas de la comunidad negra, la comunidad hispana, la asiática. No son problemas de blancos. Derek, ¿crees que es consecuencia de la pobreza? No, no es así. Tampoco son producto de nuestro medio ambiente. Son tonterías. Las minorías no dan dos centavos por este condado. Ellos vienen aquí a explotarlo, no a abrazarlo. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que millones de blancos europeos o americanos vinieron aquí y florecieron en una generación. Así que, ¿qué sucede con esta gente? Tienen que ir por ahí disparándole a bomberos. El papá era bombero. Un asesinato de tu padre. Porque mi padre fue asesinado haciendo su trabajo, apagando un incendio en un maldito vecindario negro que no debería importar en un comino. Le disparó a un maldito vendedor de drogas que probablemente aún reciba asistencia. Perdón, lo siento. Derek Vindian fue liberado de Chino esta mañana. Después de pasar ahí tres años y medio. Creo que es algo que debemos tener presente. Si algo llega a pasarle, las cosas podrían ponerse muy desagradables en la playa. Estén alerta. Venice Beach no siempre fue así. Solía ser un gran vecindario. Las cercas siempre han sido basureros. Pero cuando mi papá nos mudó aquí, Venice era un lugar agradable y tranquilo para crecer. Al paso de los años se ha ido al demonio. Las bandas son como una plaga. Se mudaron al oeste de Ingunnudo y la Central Sur y básicamente tomaron todo. ¡No fue falta! ¡No fue falta! ¡No fue falta! ¡No fue falta! ¡No carajo! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡No fue falta! ¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! ¡Eres un maldito cagado! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Muy bien por aquí! ¡Muy bien! Oye, ese es el tonto del que me hablaste. La rabia es que eso es de parte y parte, ¿no? Tanto los blancos como los morenos. Blanco, idiota. Es por eso que Derek inició el D.O.C. Nos encargaremos. Dijo que los niños blancos no debían caminar con temor en su propio vecindario. En realidad logró que fuera de nosotros otra vez. Por un tiempo. ¿Qué pasa, Cortis? ¿Qué esperas? ¿Pasa el maldito balón? ¡Maldísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Qué guapo, ¿no? Ha sido giro cada vez, cada vez. ¡No lo conseguirás ganar, maldito! ¡No lo conseguirás! ¡Esto es para ti, chico! ¿Qué demonios quieres? ¿A quién le dijiste maldito? A ti, maldito afortunado. Voy a jugar un poco con tu maldito trasero. Te pareces vaca, linchera, maldito, gordo, mantecoso. ¡Sus cien dólares a que te parto un trasero! ¿Oyeron? Eso trata de hacerme creer que tiene plata. ¡Te jodiste! Baja, déjalo. 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 Baja, déjalo, chico. No puedo cobrirlo. Ayúdenme a salir de él. ¿Tienes una maldita pocota, Z? Déjame lea a este negro. ¿Qué pensabas si no tienes el dinero? Dere, que lo venceré. Dame el dinero. Ayúdame a salir de esto. ¡Ya cállate! Le estoy diciendo déselos, por favor. Hay que seguir jugando. Regresa. Oye. Tengo una apuesta. Entro en el juego ahora. El mismo marcador, pero jugamos negros contra blancos. ¿De qué? ¿De tu precio, blanco? Sin plata. Sin plata. Solo las canchas. No solo hoy, para siempre. Si ustedes ganan, nos largamos. Pero sí ganamos. Ustedes se alargan. No alegan. No pelean. Aquí mismo, en frente de todo el mundo, sacan sus sucios y negros traseros fuera de aquí. Acepta la apuesta. Dales una lección. Sí, acepta. Ocho a sí, nuestro barco. Trato hecho. ¡Gracias! 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 ¡Defensa! ¡Defensa, defensa! Muy bien. ¡Defensa! ¡Gracias! ¡Así se juega, hermano! ¿Qué piensas hacer? ¡Ole maldito de plato! ¡Dígalo! nos empataron verdad no te falta uno para empatarlo o sí ahora sí les empataron me atoré si quieres pelear estoy listo no me haces malditos quieres pelear idiota eres un maldito me voy a matar cálmate cálmate estás bien estás bien sí solo dame agua debes decir que eso fue falta no a punto de ganar que se joda no dejes que esos negros te hagan eso linda falta un punto acaba los derechos patea algunos traseros mira esto está bien ¡Quítate! ¡Hijo de pucha! ¡Toma tu punto! ¡Vaya a su cuerpo! ¡Ay, él es muy guapo! Derek no nos dejó visitarlo en prisión. Dijo que eso lo haría más difícil para él. Y que si íbamos, no nos vería de todas formas. Tres años sin él, preguntándonos. ¿Cómo está? ¡Claro! Y entonces, esta mañana a las siete, lo recibimos afuera de la puerta. ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Ya! Déjenlo respirar. ¿Qué pasa? ¿Estás muy grande para darme un abrazo? No, hermano. Solo creo que necesitarás a alguien que vea por ti mientras te adaptas a este espacio. Sí, es verdad. Este lugar es más chico que la vieja sala. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la escuela? Bien. ¿Sí? Sí, bien. Tienes que hacer algo con ese cabello. Tiene que irse. Pues, no sé. A las chicas les gusta. A mí no. Lo mantienes muy corto. ¿Te lo cortaste todo? Sí. También se ve guapo así. Es cierto. Mira, lo olvidé. Me dolió mucho mientras me lo ponían, pero... ¿Cuándo lo conseguiste? Hace un mes. Cameron me hizo oficina. Cameron. ¿Sí? ¿Él te puso esto? Ajá. ¿Sí? No le gustó mucho. Ah, hola. Derek, es para ti. ¿Oh, sí? Nada. Nada. Voy a contestar. ¿Hay un teléfono atrás? Contestaré atrás. ¿Qué? ¿Dónde esté? ¿Sí? Ahora. ¿Qué? Para... Está un poquito suscitó el carro. ¿Cree que nuestro amigo estuvo detrás de esto? Bueno, ¿saben qué? No me interesa. No me interesa porque voy a ocuparme de eso esta noche. Mi dulce, mi bebé. Cielos, ¿por qué tanto amor? No, no. Él lo hará. Lo hará, me aseguraré. Yo hago. ¿Qué? ¿Qué? Vengo a ver al viejo. ¿Estás seguro que pasas por la puerta? ¡Púdrete! ¿Qué hay, Dani? ¿Cómo estás? ¿Dónde está Derek? Está el teléfono. ¡Ya libéralo, malnacida Pinjar! ¿Dónde carajos estás? ¡Pinjar! Acuérdeme. Dame un minuto. ¡Pinjar! No, dame un minuto. Oye, pero miren la casa, las fotos de Hitler, todo. Ay, qué complejo esto. Oye, oye. ¿Qué diablos está haciendo aquí? ¿Lo invitaste? No, siempre viene por aquí. Dani, dame un minuto. Solo un minuto. Cambió. Porque no quiere ir a los amigos. ¿Sí? Ay, pronto quiere tiempo con su familia. Aún estás aquí, cerdo. ¿Estás diciéndome cerdo, maldita demócrata? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste verte los pies? Ven aquí, Dani. ¡Zed! ¿Irás a la fiesta de cama esta noche? El trasero de Davina es de acero. Eres un maldito enfermo, viejo. Ahora tranquilo, déjame hacerte algunas preguntas. Oye, no estoy de humor, tengo tarea que hacer. Dime algo de la mierda que has aprendido, maldito, antes de que te apunte. De acuerdo. Creo en la muerte, la destrucción, el caos, la mugre y la avaricia. Deja la mierda, Dani. Vamos, dime lo que quiero escuchar, idiota. ¿Te refieres a toda esa basura sobre tu madre? ¿Quieres ser golpeado, estúpido? No estoy hablando contigo, Davina. ¿Por qué no cierras la boca? Oiga, debes dejarme hacer esto como yo quiera. Me encargaré. ¿A quién odias, Davina? ¿Con quién habla? Odio al que no sea blanco protestante. ¿Por qué? Son una carga para el avance de la raza blanca. Pero algunos de ellos están bien. Dani, no está bien ninguno de ellos, maldición. Todos ellos son un montón de parásitos. ¿Recuerdas lo que Cam dijo? No los conocemos, no queremos conocernos. Son el maldito enemigo. Ahora, ¿qué es lo que no te gusta de ellos? Y dilo con un poco de convicción. Odio el maldito hecho de que es bonito ser negro en estos días. Bien. Odio el hip-hop y su asquerosa influencia en el maldito suburbio blanco. Bien. Y odio a Tabitha Soren y toda su sionista MTV, y malditos cerdos diciéndonos que los dejemos. Deja esa retórica de porquería a Hillary Rodham Clinton, porque eso no va a pasar. Es una de las mejores mierdas que he escuchado salir de tu boca. ¡Dani, no! Siento pena por ti, Dani. Sé que no crees nada de esas estupideces, ¿verdad? ¡Cállate, Davina! ¡Cierra la boca, maldito! ¡Salta a esta casa ahora, pedazo de cerdo! ¡Lárgate ya! ¿Esa es manera de hablarle a un invitado, a un amigo de la familia? ¡Déjate, odia! ¡Y tú ni siquiera te das cuenta! Oye, oye, oye. ¿Cómo sabes a quién odio? ¡Ah, volviste de la muerte! ¡Dios me diga, Jesucristo! Creo que has perdido peso. Casi pude alcanzar mis brazos alrededor de ti. Veinte malditos kilos, viejo. ¡Dios! Mira este cabello, santa madre. ¡Dile, déjeme que se lo corte! Es bueno tenerte de vuelta. Ve por tu chaqueta, vamos a alarcarnos. Está bien, solo quiero hablar con él un segundo. Dani, ¿hiciste alguna estupidez en la escuela hoy? No, solo lo usual. Te lo digo, viejo, este chico es asombroso, como el llame. ¿Hiciste un trabajo sobre Mein Kampf? ¿Sí? ¿Y por qué él sabe? Sí, probablemente... Estaba tan enojado, ¿quién es? ¿Fue tu idea o Cameron te incitó a ello? ¿Le dijo que lo hiciera? No, pensé que estaría bien. Te digo, mi hermano, es listo. El chico es un genio. Es demasiado listo el muchacho. ¿Se está hablando con el profesor? Sí, Sweeney llamó y me lo dijo. ¿De qué carajo se ha hablado, Sweeney? Tiene que conseguirse una vida propia. Escúchame, escúchame. Sweeney es un buen maestro. Sweeney es un negro prepotente, Vinjar. Así era cuando estábamos allí y así es como es ahora y jamás cambiará eso tampoco. Oye, Zed. ¡Maldito negro! Zed, lárgate. Lárgate. ¿No? Vete al cuarto de Dani, quiero hablar con mi hermano. Están aquí 15, malditos minutos. ¡Me muero de hambre! Ven acá, te diré algo. Olvida ese tonto, si mata insectos para vivir. Tú no quieres ser así. No. Es en serio, no es divertido. Sweeney es muy buen maestro, puedes aprender mucho de él. Así que no lo arruines con estupideces como esa. No, no entiendes, viejo. No entiendes. Tienes que ver ese maldito informe que me hiciste. Sí, sí, me hizo. Lo sé de todo sobre él, él me lo dijo. Y tú vas a hacerlo. Harás lo que te diga que hagas, de verdad. Hay algo ahí, hay algo ahí. Lesionarme llevando esa basura ahí, ¿de acuerdo? ¿Entiendes lo que digo? Sí, eso creo, pero lo hice porque pensé que te haría feliz. Pues no es así. Como el profesor está con cosas de... Como en una reunión con otra gente. Yo siento que le pidió ayuda a él como para llegar al... Al alto mando o algo así. Oye, se le desas en los pulmones y tú le sobras esa mierda en su cara todo el día. Apágalo. Sí, 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 ya lo apagué. Bien, ven. Oye, hablemos. Vamos. Uy, pero ¿cuántos niños son? O sea, ¿cuántos hijos son? ¿Cuatro? Estás bien. Y ella fumando. ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos son? ¿Qué estás haciendo? Deja eso. Le grité por echarte el humo en la cara y tú lo absorbes aquí. Es agradable tenerte en casa. Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, ¿tiene cáncer? Oye, tienes que tranquilizarte. Necesitas un poco de descanso. Quiero que tomes mi cuarto y Dan y yo nos iremos al sofá. No. He estado en el sofá por años. No, no está bien. Esto es terrible. No podemos vivir así. Tenemos que salir de aquí. Ven acá. ¿Puedo ir contigo? Sí. Sí, todos nos iremos. Nos iremos. ¿Puedo dejar la escuela y conseguir un empleo? No, no, absolutamente no. Vas a terminar. Yo encontraré trabajo. Está súper cambiado, ¿verdad? Por favor, podemos ir a comer. Me estoy muriendo de hambre. No me interesa. Espérame allá afuera. Dios, lo quiero fuera de mi casa. No sé. Como cambia con el otro, si se dan cuenta. Oh, por Dios. Es un idiota. Siempre será un idiota. Sin duda alguna, no puede evitarlo. Tengo que hacer ese informe. Mira, te alcanzaré más tarde donde Cameron, ¿sí? Oye, no donde Cameron, ¿no? ¿Qué? Necesito que te alejes de ahí. ¿Pero por qué creí que estaríamos juntos? Créeme, te lo explicaré más tarde. Solo necesito que no vayas a la fiesta. Por favor. Como quieras. Oye, no estoy bromeando. Prométeme que no irás a esa fiesta esta noche. Oye, ya cumplí 14 años, ¿está bien? Como quieras. Rayos. 14 años como si fuera un poco. Ya, vámonos. ¿Dónde está la camioneta? Atrás. Historia Americana X. Por Daniel Pinchot. Imagínate, con 14 años y fumando. Mi hermano Derek. Analizar e interpretar. Seccional e inter... Las personas me miran y ven a mi hermano. Sí, esos son bastantes. Sí. No le tomó mucho a Derek hacerse de un hombre. Y Cameron supo cómo utilizarlo. ¿No piensas quedarte? Sabes que me encantaría, pero... Debo ser cuidadoso. Sí, lo sé. Te veré en la casa. Bien. Adiós. Suerte. Envió a Derek con los chicos, con los frustrados. Con los que estaban cansados de que las bandas de negros o mexicanos les patearan el trasero. No solo se hace un punk. Se parte de algo. Dejen de platicar. Júntense. Y todo el mundo aceptó. Harían cualquier cosa que Derek les dijera. Ya, muévanse, muévanse. No estamos en una maldita reunión. Cállate. Tranquilo, viejo. ¿Quieres un poco, eh? Cortés, ¿qué es eso? Ah, vamos, Derek. La hierba es para negros. Tírala ahora mismo. Dete un poco de respeto. Ahora escuchen. Necesitamos abrir los ojos. Hay dos millones de ilegales durmiendo en este estado esta noche. Este estado gastó tres billones de dólares el año pasado en servicios para esas personas que no tienen derecho a estar aquí en primer lugar. Tres billones. Cuatrocientos millones de dólares solo para encerrar a un montón de inmigrantes ilegales y criminales. Que entraron a este país porque la maldita INS decidió que no valía la pena el esfuerzo de buscar a tipos convictos. ¿A quién le importa? Al gobierno le importa un carajo. Nuestra policía fronteriza es un chiste. ¿A alguien le sorprende que la frontera sur se ría de nosotros? ¿Se ríen de nuestras leyes? Cada noche miles de esos parásitos cruzan la frontera como si una maldita piñata explotara. ¡No se rían! No hay nada de gracioso en ellos. Se trata de su vida y la mía. Se trata de los decentes trabajadores norteamericanos maltratados y olvidados porque su gobierno se ocupa más de los derechos constitucionales de un montón de personas que ni siquiera son ciudadanos. El Estado de la Libertad dice dame tu cansancio, tu hambre, tu pobreza. Son los norteamericanos quienes están cansados y hambrientos y pobres y yo digo que hasta que se ocupen de eso cierren el maldito listo. Y esto no es algo que esté sucediendo lejos de aquí. No es algo que pasa en países donde no podamos hacer nada al respecto. Está pasando aquí, en nuestro vecindario, justo detrás de ese edificio. Archie Miller tuvo esa tienda desde que éramos niños. Ted trabajó ahí, Mike trabajó ahí. Quebró y ahora un maldito coreano ha despedido a estos chicos y está ganando dinero porque contrató a 40 malditos mugrosos. Esta mierda sucede y no veo que nadie haga algo al respecto y eso me enfurece mucho. Así que vean a su alrededor. No es nuestro vecindario, es un campo de batalla. Estamos en un campo de batalla esta noche. Tomen su decisión. Vamos a hacernos a un lado tranquilamente mientras nuestro país es violado. ¡No! ¿O sea, se creen? ¡Justicieros! ¡Sí! ¡Entonces hagámoslo! Lo peor es que debía haber gente que todavía es así. Ay, no lo puedo creer. No puede ser. Es contra la ley contra tal malditos ilegales y no va a estarlo. Oye, cariño. Necesitas esto. Oh, por Dios. ¡No! ¡Viejo, esa perra pesa! ¡Dame algunos productos de pieza, fría, pescado, papas o salsa! ¡Por esto! ¡Dios! Esto realmente me enoja ¡Come un poco de esto! ¡Maldita! ¡Está bien copia de esto! ¡Es una maldita de rama! ¡Dios santo! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Dios! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! 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 ¡Espera! ¡Vámonos! 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 ¡No tarjeta verde! ¡No maldito trabajo! ¡Comprenden! ¡Ah, sí, sí! ¡Larguémonos! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Ese chico es el de Terminator, ¿cierto? Pero las cosas estaban casi normales otra vez. Derek tenía un buen empleo, mamá había empezado a vivir un poco... Todo el mundo se sentía tan bien que no vimos lo que venía. Tal vez pudimos hacerlo. La ironía es que la mayoría de las tiendas que fueron destruidas durante los disturbios pertenecían a personas negras. ¡Eso es absurdo! ¿Por qué destruir nuestro vecindario? Bueno, ese es mi punto. Es un acto irracional. Es como una expresión de rabia de todas aquellas personas que se sienten negadas y olvidadas por el sistema. Exactamente. Es decir, es como lo que tuvimos en Watts o los disturbios en Chicago en el 78. ¡Qué tontería! No lo acepto ni por un minuto. Decirle disturbio a una irracional expresión de rabia es irresponsabilidad, es el oportunismo más bajo. Es un montón de personas que usan cualquier excusa que encuentran para ir y saquear una tienda, nada más. El hecho de que estas personas saquen tiendas en sus comunidades solo refleja el grado en que estas personas carecen absolutamente de respeto por las leyes y ciertamente ningún concepto de comunidad o responsabilidad cívica. No, aguarda un minuto. Las personas blancas cometen crímenes también contra blancos. Sí, pero no se matan unos a otros en grandes cantidades por toda Norteamérica. ¡Mira las estadísticas! ¡Por Dios! Uno de cada tres hombres negros está en alguna parte del sistema correccional. ¿Es una coincidencia o estas personas tienen, no sé, una tendencia racial al crimen? No solo eso, están orgullosos de ello. Bueno, tal vez eso diga algo sobre los prejuicios del sistema judicial. Sí, si quieres hablar de estadísticas criminales, tal vez quieras ver las inequidades sociales que las producen. Sí, sí, ¿sabes qué es eso? Eso es exactamente lo que odio. Porque lo que estás haciendo, Davina, es tomar una cosa y llamarla diferente y con eso aligerar la responsabilidad que estas personas tienen por sus acciones. Es como decir, no es un disturbio, es rabia, no es un crimen, es pobreza, es una tontería, es basura. Es exactamente lo que sucedió en este juicio. Porque los medios tergiversaron las cosas, así que las personas se enfocaron en ellas. Estos policías lo fueron o no iban a ser condenados y los derechos civiles de Rodney King fueron violados. Es decir, todo el mundo perdió de vista al viejo Rodney King. Digo, el tipo es un criminal múltiple, por aceptación propia, volaba como un maldito papanote, conduciendo a 180 kilómetros por hora por la autopista, fue detenido por un montón de policías y los atacó. Atacó a oficiales de policía, ese es el límite, y él se salió. Sí, ahí estaba un tipo, lo que fuera, con una cámara de video y la editó a medio camino, así que todo lo que vimos es cuando lo golpearon. Exactamente, tienes a Powell, a Kun insultándolo, golpeándolo con sus macanas, y a Briseño pateándolo atrás del esqueleto. Así que se veía muy severo, y las personas decían, ay, pobre sujeto, pobre sujeto. Atacó a cuatro policías, y esos policías terminaron en el estrado, defendiéndose por usar tan solo los procedimientos de defensa convencionales. No creo que la cinta haya mostrado eso. Ah, no crees eso, eh, que eres una autoridad, ma. Murray, ¿qué piensas? No, ni Murray, ¿quieres hablar? Creo que los policías usaron sus macanas excesivamente. ¿Y quién eres para decidir lo que es excesivo? Fue totalmente apropiado. Creo que ellos están en una mejor posición para tomar esa decisión judicial de lo que tú estás. De hecho, como comunidad, le otorgamos a la policía cierto grado de autoridad para tomar decisiones, porque sabemos que... Eso es mejor no discutir con esas personas, es perder tiempo. Mejor. Pocas personas respetan eso, respetan la autoridad. Dijémoslo. Por más de que uno hable, no voy a entender. Oh, wow. Davina, Davina. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si quieres ir a la universidad, Davina, debes aprender a escuchar. ¡Derek! ¡Derek! Debes aprender a escuchar y él no escucha. No respeto ninguna ley que dejé a monos como Rodney King volver a las calles. Segundo, no soy, como bien sabes, un miembro de ese desorganizado montón de campesinos como los malditos Ku Klux Klan. Por favor, así que saca la cabeza de tu trasero. Es decir, te perdiste el punto. Porque yo tenía un punto y ni siquiera era el punto. ¿Tenías uno? ¿Cuál es el punto, Derek? De acuerdo, piensa en esto, piensa en esto. Si Danny hubiera estado caminando por la calle esa noche y Rodney King acometiera contra... ¿Podemos dejar a Rodney King, tranquilos? ¿Quién... ¿Quién quiere algo de postre? Estamos teniendo una discusión. Tenemos una buena discusión, ¿verdad? Si Rodney King hubiera estado conduciendo solo, intoxicado... Volvió. ...y luego matara a Danny, pensarías muy diferente sobre la policía. No digan que él no te hará nadie en esa cinta y tú tampoco. Entonces no ha asesinado a ninguna persona, gracias a Dios. Baje la voz, ¿quieren? ¡Ale duerme! Si lo hiciera, piensa en esto, piensa en esto. Si ese maldito mono hubiera acabado con algún chico, todo el mundo tendría una muy diferente opinión de todo este asunto. Han estado enfocados en Rodney King y no en nuestros oficiales, pero en cambio, él solo atacó a unos policías. Así que de repente se une toda América por este maldito hijo de perra. No lo entiendo. Estamos tan preocupados con esta noción que tenemos la obligación de ayudar al esforzado hombre negro, darle algo a cambio hasta que pueda vencer estas históricas injusticias. ¡Basura! Y esta cosa que ustedes están diciendo es solo la perpetua. Toda esta tontería liberal, todo el mundo está viendo el otro lado mientras nuestro país se pudre por dentro. ¡Dios Santo! El rinco liberó a los esclavos hace 130 años. ¿Cuánto les va a tomar poder actuar juntos? Bueno, los judíos han sido perseguidos por más de 50 siglos. ¿Estás diciendo que está mal sentirse sensible sobre el antisemitismo? Ay, ya olvidaré eso. Estoy contigo completamente, mi amor. Estoy cansada de estos hipócritas liberales. ¡Ay, Jackie! ¡Vamos otra vez! ¡Adoro esta parte! ¡Oye! ¡Miren la manera en que descabellaron al jefe Gates! ¡Me dirán que no debieron ser tan rudos con el negro Willy Williams para nada! ¡Porque esa videocita fue arreglada para sacar a qué! ¡Dios Santo! Ya no los tolero. ¿Qué? No, no, no puedes. Y no interrumpas. Discúlpame, yo estaba hablando y yo te escuché a ti. ¿Eh? ¡No lo interrumpas! ¿Quién diablos crees que eres? Está a la mitad de algo importante. ¿Quién diablos crees que eres? ¡Oye Tamina! ¡Siéntate! ¡Vente al diablo! ¡Siéntate! ¡Derek! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Derek, siéntate! ¡Cállate! ¡Qué caos! ¡No! ¡Séngate! ¡No! ¡Cállate y siéntate! ¡No! ¡Cállate y siéntate! ¡Muévense! ¡No! ¡Muévete, maldito! ¡Muévense! ¡Vas a tener respeto! ¡Vas a tener respeto! ¡Suéltala! ¡No puede respirar! ¡Qué horror! ¡Discúlpate! ¡Le pegó también a la mamá! ¡Discúlpate! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿Y esta otra tonta toda orgullosa? ¿Qué estás haciendo, Derek? Esta es tu familia Sí, mi familia ¡Mi familia! Así que, ¿sabes qué? Me importas un carajo Tú o alguien más O lo que pienses No eres padre ¡No lo serás jamás! Esto no tiene nada que ver con ello ¿Crees que no veo lo que tratas de hacer? ¿Crees que voy a sentarme aquí A sonreír Mientras un maldito judío Trata de joder con mi madre? ¡Eso jamás sucederá, Buray! ¡Olvídalo! No en mi vista No mientras esté en esta familia Cortaré tu maldita nariz de usurero Y te la clavaré en el trasero Antes de dejar que eso pase Vienes aquí Y envenenas la escena de mi familia Con tu judío Y asqueroso amor a los negros ¡Hipi de mierda! No ¡Púdrete! Con esas personas no se puede hablar ¡Púdrete! ¡Sí, vete! No son racionales ¡Ay, maldito ledo de la cabala malnacido! ¡Lárgate de mi casa! No razonan ¿Qué dije yo? Razonable, racional, razonables ¿Qué hice? ¡Qué hiciste enojar! ¡Eso fue lo que me hiciste enojar! ¡Trayéndolo a nuestra mesa! ¡Peinando tu cabello y tranchando tu vestido! ¡Qué fue lo que hice de ti! ¡No me toques a pesas! ¡Qué fue lo que hice! ¿Cómo pudiste traerlo a la mesa de mi padre? ¿Cómo pudiste irte papá a eso? ¿No te da vergüenza? ¡Qué vergüenza que hayas salido de mi cuerpo! ¡Uf! ¡Ve, corre tal maldito judío! ¡Corre hacia él! Tranquilo Estoy orgullosa de ti, mi amor ¡Ay, por Dios! ¡Cállate! ¡No lamento, Doris, lo siento! ¡Está loco! ¡Es solo un chico! ¡No! ¡Sino un padre! No, él ya sabe lo que quiere y para dónde va Adiós No, no, no Se ha pegado una ideología estúpida Y le vale cinco a su familia Déjenos solos Dani ¿Estás bien? No, sí, súper bien ¡Toma esto, maldito loco! ¡No, no, no! ¡Muérase! ¡Tamina! ¡Déjame ir! ¡Muéjame, maldito loco! ¡Póvete! ¡Perdona! Jamás te lastimaría, ¿lo sabes? ¡Pero lo hizo! Es que no eres tú Perdóname Jamás lo lastimaré Nunca lo haría Haría cualquier cosa por ustedes No hablas en serio Te creo, Derek Hola Hola ¿Qué estás haciendo fuera de la cama? ¿Quieres pasear en avión? ¡Sí! Vamos a despegar No, no, no No te estrelles No, no, no Debes ir con mamá Oh, es una gran voladora ¿Ves a mamá? No Eso es Oye, ¿no te sientes muy caliente? No, está en mi pecho ¿Y qué haces? Solo pensaba ¿Va a fumar? Hay mucho de eso por aquí A veces ni siquiera sé cómo llegamos a esto Mamá Siento que los defraudé Solo que no sé cuándo sucedió Mamá, ¿todo está bien? ¿Sí? ¿Sí? Y hace frío No es raro que te enfermes No te enfermas por el frío Te enfermas por los gérmenes No, te enfermas por fumar Debes dejar esto No es bueno para ti ¿Por qué estás viéndome de esa forma? ¿Cuándo vas a dejar crecer ese hermoso cabello de nuevo? ¿El día en que dejes de fumar? Hecho Creo que mejor llevo a Ali a la cama Dirás buenas noches a mamá Después irás a la cama Díselo Buenas noches mamá Buenas noches Buenas noches mamá Es linda Famoso skinhead acusado de asesinato Esa noche regresa a mi mente una y otra vez Intento evitar que eso suceda Te quiero fuera de esta casa Está bien, me iré en la mañana Puedes vivir conmigo A veces pienso ¿Qué hubiera pasado si no le digo? ¡Dani, agáchate! ¡Dani, no! Es que se le nota la sedimator Te metiste con el hombre equivocado Ven acá Te viste aprender tu lugar en la cancha de basquetbol Pero ustedes, malditos monos, jamás entienden el mensaje Mi padre me dio esa camioneta, pedazo de mierda ¿Le has disparado a un bombero? Ven acá Le disparaste a mi familia Voy a darte una lección ahora Hijo de perra Tu boca en la acera ¡Ponla en la acera ahora mismo! ¡Oh, por Dios! ¿Qué vas a hacer? ¡Eso es! ¡Derecho! ¡Ahora de buenas noches! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡No, no! Pon tu arma en el suelo ¡Tira tu arma! Pon las manos arriba ¡Quédate quieto! ¡Quiero que te des cuenta! Con cara de orgullo ¡Las manos arriba de tu cabeza! ¡Arrodíllate enseguida! ¡Fuerte esto! ¡Muy fuerte, chicos! ¡Muy fuerte esto para mí! ¡Muy fuerte esto para mí! ¡Ya, es de odio! ¡De rabia! ¡De frustración! ¡Es una mirada ¡Muy fuerte! ¡Me da miedo! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vámonos, mamá! No No había visto morir a nadie antes El sonido de la cabeza de ese chico reventándose Aún no escucho ¿Quién es? ¿Por qué no abre la puerta? Alguien nos está viendo Hola, ¿podrías abrir la puerta? ¡Danny, es para ti! ¡Ahora voy! Condenaron a Derek por homicidio Y lo sentenciaron a la presión del Estado Hubiera sido de por vida Si yo hubiera testificado ¡Abre la puerta, Danny! ¡Ya está! ¡Está hilando! ¡Hasta niños! ¡Hasta niños! Bueno, claro que Este chico es un niño también ¡Increíble! ¡Increíble esto! ¡Oye, gordosés! ¡Qué gran pierna! ¡No estoy gordo! ¡Estoy robusto! ¡Ay, diámenes, vas a hacer! Está bastante robustico ¡Maldición! ¡Está aquí! ¡Sí, carajo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vayan a darle sus respetos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hablar con Cameron! ¡Padre pincha! ¿Cómo te ha ido, viejo? ¡Soy Jason! ¡Eres Chris! ¡Somos amigos de tu hermano! ¡No eres un maldito Dios, viejo! ¡Eres perfecto! ¡Eh! No le gusta ¿Qué? ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué creí que harías ese informe? Lo hice Y ahora el maldito Murray me reportó Así que Sweeney me hizo escribir otro El bueno de Sweeney Jamás dejá de intentar No es así No, es una de esas personas Orgullosas de ser negro Espera, Dani No está orgulloso Es un manipulador Defensor como el tío Tom Trata de hacerte sentir culpable Por escribir sobre Adolfo Hitler Si algún negro O algún hispano Escribiera sobre Martin Luther King O el maldito César Comunista Chávez Tendría una recompensa Sí ¿Qué no puedes ver la hipocresía en eso? Definitivo No, no, no Escúchame Quiero verte En serio Pero debo ocuparme de algo De acuerdo ¿Me entiendes? Sí Voy a estar aquí Cuando quieras Búscame Oye, ¿te harías algo por mí? Lo que sea Ven conmigo ¿Irme a dónde? Irnos de aquí Dejar todo Solo ven conmigo ¿Pero por qué quieres irte? Si te aman Eres un dios para ellos Mira, si crees que lo que teníamos antes era bueno Espera que veas como es ahora Escucha, escucha No lo quiero No quiero a mi familia involucrada Todo lo que he hecho aquí Ha arruinado todo ¿Comprendes? ¿Qué? ¿Crees que lo que hiciste fue equivocado? Fue equivocado Por favor Estos malditos negros recibieron exactamente lo que se merecen Y todos lo sabemos Entiendo que acabas de salir Pero nadie va a herirte Menos van a tocarte Mira, hay un pequeño ejército allá afuera No dejaremos que un montón de negros nos saquen de ahí Stacy, no estás escuchando Miedo no es Ya no lo quiero, de verdad Acabé con esto Estoy harto Es... Es una mierda, Stacy Tú no lo necesitas Por favor, créeme Si quieres estar conmigo Solo créeme Ven conmigo Vámonos Estás loco Estás loco Para nada No creo que te des cuenta De lo que está sucediendo aquí Somos diez veces más de los que éramos Y estamos bien organizados No has visto nada como esto Fue un error Olvídalo Olvídalo Aguardo un segundo Un segundo ¿Qué fue un error? Stacy, despídete Despídete Este no eres tú Te conozco No sabes nada sobre mí Esa vieja va a resultar chismoseando y le van a hacer algo ahora a él Sí ¿Puedes decirle que Lizzie lo está buscando? ¡Listie! Gracias Dejaremos que los negros, judíos e hispanos tengan su pedazo de pastel No podemos culparlos Claro, van a tener que pelear por ellos Y si asustamos a las malditas personas Y algunas personas mueren en el proceso Que así sea ¿Pondrás eso en tu reporte, Dani? ¿Eh? Hola, hermano Ay, mira nada más quién está aquí El regreso de un soldado Un soldado Ya no es Tú sabes Tenía que enterarme Sabías que iba a venir ¿De qué pasa, chico? Sí, pero le dijo que no fuera Sabe cuándo irse a la cama Aguarda afuera Por favor No estoy haciendo nada Hay una pequeña rubia esperándote sentada afuera Está preguntando por ti Está muriendo De acuerdo, de acuerdo Tengo que verla Sí, me voy Adiós Aguarda por mi afuera Tranquilízate Cálmate Estás en lugar seguro Aquí no tienes que cuidar tu trasero Vamos, siéntate, relájate Lamento que la fiesta haya terminado rápido Pero estamos endemoniadamente contentos De que hayas vuelto, Derek Es muy natural que te sientas raro No me siento raro, Camila Sabes, pusiste al gordo un poco nervioso Cree que las rejas te cambiaron Lo hicieron ¿Ahora quién se ríe, estúpido? Las cosas han cambiado Desde que tú fuiste, Derek Hablas sobre organización Luego verás lo que hemos hecho con el internet Tenemos a cada banda Desde Seattle a San Diego Trabajando juntas Ahora No compiten más Están consolidadas Lo único que falta Es un poco de liderazgo Y ahí entras tú Porque las personas de allí Tienen mucho respeto por ti, Derek Y cuando estés listo, hablaremos Puedes olvidarte de eso Le pesa ese respeto Terminé con todo Sí, bueno Sé que dejaste Lo de las cabezas afeitadas hace tiempo Gracias a Dios Me gusta tu cabello Como está ahora ¿Lo ves? Es a lo que me refiero, Derek Ahora pensamos en grande No más tiendas chicas No me estás escuchando Terminé con todo esto Terminé con la basura de afuera Y con toda tu basura también Estoy fuera Entiendo cómo te sientes Es decir, acabas de pasar No me hables a mí de tiempos difíciles Tú no sabes nada sobre eso Oye, he tenido el miedo No has tenido nada Descubrí tu pequeña historia en prisión Estuviste dos meses Y luego traicionaste a dos chicos Y los abandonaste Así que no me digas tus malditas mentiras, Camerón Entonces esto es estúpido Terminé Mira, tranquilízate Duerme o haz algo Despeja tu cabeza Y entonces hablaremos Sí, pero en realidad Ni siquiera importa si no lo hago Porque tienes al siguiente grupo preparado Y listo para hacerlo Maldito desgraciado ¿Te refieres a mí? Tus presas son las personas, Camerón Las usas Perdí tres años de mi vida Por tu maldita y endemoniada causa Ahora te conozco, maldita serfiente Ten mucho cuidado con lo que hablas Recuerda en dónde estás Esto no es un maldito club campestre En donde puedas entrar y salir a tu antojo ¡Cállate! 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 Vine solo a decirte una cosa Estoy fuera ¡Fuera! Y Dani está fuera también Y si te acercas a mi familia de nuevo te mataré Bueno, discúlpame, Derek Pero jódete No puedes venir aquí a amenazarme Tú puedes hacer lo que quieras Pero Dani es un buen chico Y no es un afeminado como tú Necesita mi ayuda y voy a dársela Si te acercas a Dani de nuevo Me comeré tu maldito corazón, Camerón No tendré que hacerlo Él vendrá a mí Soy más importante para él de lo que tú fuiste No, pero ese sí se lo merecía Ese sí se lo merecía ¿Para qué? Es hombre muerto, viejo villas Oye, oye, oye ¿Dónde está Camerón? ¿Dónde rayos está? Oye, ya, Dani Aléjate de mí, estáis ¿Dani? ¿Por qué no compartes con el resto de nosotros Que acabo de decirme, maldito estúpido Porque es negro? Dile que está idiota Y va a contarle a todo el mundo ¡Es un maldito negro! ¡Es un maldito negro! ¡Es un maldito negro negro negro! ¿Dónde está, amigo? ¿A dónde crees que vas? ¡Cuidado, tiene mierda! ¡Aquí! 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 Y se pone contenta ¡Era muy idiota! ¡Mata esa maldita cosa! ¡Mátalo! 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 ¿Es que hazlo? ¡Sí, lo sé! No lo amaba mucho ¡Sí, lo sé! ¡Fuéjense! ¡Fuéjense! ¿Están corriendo el ojo? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Fuéjense! ¡Fuéjense! ¡Ya tuve! ¡Dani, vámonos! ¿Qué tal es? ¿Y qué se hizo, Dani? ¡Dani! ¿Quién te crees que eres? ¡Dani! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Quién te crees que eres? ¡Dani! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Te odio! ¡Maldito Derek! ¡Dani! ¡Shh! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Calma! ¿Qué pasó con ti? ¡Tranquilo! ¡Bueno, se calma, Dani! Tranquilo ¡Calmese! ¿Qué te pasó, Derek? ¿Qué? Ven, ven Esto es estúpido Oye, lo lamento, lo lamento Se suponía que no te vería esta noche Te dije que no vinieras ¡Pútrete! Fue una estupidez lo que pasó Lo sé, lo sé Yo, Dios No se supone que pasaría así Fue una estupidez Todo lo fue No fue lo que había planeado Todo se fue al carajo Al carajo Totalmente fuera de control ¿Qué demonios pasó contigo? Ven, mírame No puedo volver a eso, Dani Sí, es momento de decirle las cosas No puedes volver a eso A nada de eso Los chicos La banda Esa vida Terminé con eso ¿Qué te pasó en prisión? Reaccioné Lóquense Vayan a comer No se retracen Ven a sus de portería ¿Quieren comer hoy? Entonces, arriba Cinco minutos Esta es mi maldita casa ¿Cuál es su maldito problema, imbéciles? Arriba Abre la maldita reja Retroceran Cinco minutos ¡Ey, no! Estén listos Ah, sí Después de dos días en ese lugar Creí que no duraría ni una semana Vengan a cama, nacidos Todos son morenos Y él ahí por haber matado ¿Crees que eres algo especial? ¡Abroche el botón! ¡Muévese! ¿Qué me ves, imbécil? ¡No me veas, imbécil! ¡Te mataré, maldito! No te perderé de vista, blanco Pedazo de mierda Y no me mires O te romperé el cráneo Caminen al frente ¡Vuelta a la izquierda! Prepárense para tragar ¡Hijos de perra! ¡No se detengan! ¡No se detengan! Todas las personas equivocadas Sabían quién era yo Así que pensé Voy a poner una bandera Y esperaría que un amigo la vea ¿Qué demonios será? ¿Qué demonios será? Oh Dios Creo que no es buena idea Arriesgado, ¿no? Ya, vámonos Es él Es él Dile que venga Quítate Hola, ¿quieres sentarte con nosotros? Adelante, siéntate Soy Spike Hola 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 No me jodas, ¿oíste? Porque soy el hombre más peligroso en esta prisión ¿Sabes por qué? Porque controlo los cartoncillos Escucha, los recogemos aquí Y los colocamos allá Y espero que puedas hacerlo Porque el último que enviaron No usaba calzoncillos No podía leer las tallas en los calzoncillos Le gustaba oler los calzoncillos Tenemos tallas mediana y grande ¿Entiendes? Y todo lo que tienes que hacer es poner los medianos con los medianos Y los grandes con los grandes, ¿sí? Escucha, sé que es un trabajo aburrido Pero es mejor que la última mierda que me hicieron hacer Pasé dos años en la cocina Fregando ollas calientes y sartenes Eso no querrías hacerlo, ¿sí? Así que viejo, debes estar feliz de tener este empleo, ¿sí? Y no te digo qué diablos te harían hacer en la prisión A propósito ¿Por qué estás aquí? Ah Por matar ¿Y se robaste a alguna anciana? Bien, conozco a tu tipo, ¿sí? Un mal nacido con mala actitud Bueno, déjame decirte algo Mejor cuida a tu trasero Porque en esta prisión A ti te dice negro No a mí Llevaba un año ahí Creí que había sobrevivido Entonces todo comenzó a complicarse Porque se hicieron ceñitas Vaya, ya era hora Que alguien se encargue de eso, ¿de acuerdo? ¿Qué diablos es eso? Con esto ya me debes mucho ¿Qué le pasa? Es solo política Favores, tú sabes ¿Le hace favores a ese maldito hispano? Bueno, Mitch obtiene algo extra con ellos ¿Es un chiste? No Alguien debería decirle algo, amigo Eso apesta ¿Qué diablos está creyendo? Mitch es la única razón por la que no mueres en este instante Recuerda eso ¿Sabes qué? Me importa un carajo Puedo cuidarme solo No debería hacer eso Me estoy hartando de todo Hay muchos malditos tratos por aquí Y no hay mucho que salga de ellos Ay, Dios mío Se va a ganar un problema Será mejor que dejes de predicar esa mierda ¿De acuerdo? Estamos cansados de eso por aquí Cuidado con lo que dices Ay, la mamá ¿Qué estás haciendo aquí, Doris? Estaba en el vecindario Sí, pues te dije que no quería que vinieras a verme No me importa eso, ¿de acuerdo? Necesito decirte algo Habla, Doris ¿Cómo están todos? También está genial Ella Lo está logrando un poco a poco Ali Ya camina Y comienza a hablar un poco ¿Y Dani? ¿Cómo está Dani? ¿Dani? Dani Él le tiene muy en alto Cree que eres grandioso Siempre está hablando de ti y a Cameron Y a sus nuevos amigos Comienza a parecerse a ti Dios, no estés tan preocupada Estoy seguro que está bien Digo, tiene 16 años, Doris No iba a ser tu pequeño angelito siempre, ¿sabías? ¿Crees que porque vi a mi primer hijo Arruinar su vida entera Puedo sentarme aquí Y ver a mi bebé Seguirlo en la misma porquería ¿Sabes qué? No puedo arreglar toda esa mierda desde aquí No me vengas con esa porquería Porque todo esto me hace sentir mal Trato de soportar esto Y tú lo haces más difícil ¿Crees que eres el único que sufre, Derek? ¿Crees que estás aquí tú solo? ¿No crees que estoy aquí contigo? Qué rabia Qué frustración Pobre mamá Demonios Tú, cabrajo No, vamos viejo Escucha, al diario lavas estas sábanas Como si quisieras acabar con ellas Oye, ¿quieres dejar de molestar, idiota? ¡Maldición! No importa qué tan rápido las laves, viejo Seguirán trayéndome más Y trayéndome más Y trayéndome más Y la barra es como lo has hecho No te dará más que un maldito ataque al corazón Si te digo algo, está bien por mí Pero ¿sabes qué? Vas a dar un maldito ataque también Ya sé, ya sé Solo soy un tonto y estúpido negro ¿Qué sé yo? Sé que no soy el que enloquece Con esas malditas cosas A decir verdad Las únicas sábanas que me enloquecen Son estas De acuerdo chicos Eso es lo que haremos Vamos a odiar a algunos negros Eso es lo que haremos hoy Vamos a odiar a algunos malditos negros Todo lo que haremos es odiar a algunos negros Todo el día Ni siquiera sé lo que es un negro Pero ¿saben qué? Vamos a odiarlos Mi primo Derek está en la prisión ahora mismo Trabajando junto a un negro Volviéndose medio loco Eso es Así se hace Lindo y fácil Ahora nos ignoraremos en paz Le dije ¿Qué estás haciendo? Y saben que el hijo Es mejor que el cerdo Que traté de joder Oye Él jamás me deja Terminar una roba ¿Sabes? ¡Ungila! Ahora regreso A ver tú Síguelo, síguelo Como venido A ver ¿Qué estás? Hola Tengo lo que querías Gracias Después te veo Está bien Se la quita a los mexicanos Y la vende a su propia gente No tengo más que aceptar No creen nada Ninguno de ellos más Oye Oye Oye, vincha Estamos ¿Qué? Vamos viejo No me veas así ¿Sabes cómo es el olor o no? Vamos viejo No me digas que este olor No te recuerda a una mujer Dios, extraño este olor Es decir El empleo que tenía afuera No era mucho mejor que este Pero al menos llegaba a casa Cada noche Y me acostaba junto a este dulce olor Viejo Dios, lo extraño ¿Tenías una mujer? Sí, tenías una mujer Le toca adivinar ¿Sí? Si viene a visitarte Haz lo que sea No importa qué No dejes que se vaya de aquí enojada Viejo No la dejes ir de aquí Con una mala actitud Porque si lo haces Pasarás toda la semana Preguntándote si ella está allá afuera Jodiendo con alguien más Así que cuando venga No habrá nada Sino plática A través de una ventana Envíala a casa Flotando ¿Sí? O el mundo real Ahí es donde puedes pelear Pero es un pelear suave Porque puedes arreglarlo Y tener ese lindo sexo ¿Sabes lo que digo? Sexo violento Ese sexo con actitud En el que te recuestas Sobre tu espalda Y dejas que ella saque Toda esa agresión sobre ti Todos los tipos Saben que el sexo es el Pau, pau, pau Déjala arriba Y te castigará primero ¿O no? Ha sido un chico malo Ha sido un chico malo Y voy a castigarlo Y te lo pongo así Jamás dejes amor Que te atrape Viendo a otra mujer Sí, sí Puedo perdonarte Si me lo das Creo que puedo Te, te perdono Te perdono Eso es, eso es Me voy Eso es Así, así Sí, sí Sí Te perdono Te, te perdono Sí, sí Te perdono Te, te perdono Te amo No Supones que los Lakers Serán una gran dinastía Como los Celtics Ya son amigos Basura Son nada ¿Estás loco? Ni un buen entrenador En cuatro años Los Celtics son Como una dinastía Vamos viejo Los Celtics no es así El peor equipo En la historia del deporte Una dinastía de feos Mira a Kevin McCain James Waddy El tipo tiene una cabeza Como melona No, tiene chicas No puedo No puedo hablar contigo Ni siquiera sé lo que estás diciendo Estás loco Celtics de Boston ¿Cuántos son? ¿Suficientes? Así ¿Listo? Perdí la cuenta No importa viejo Sí ¿Quién las está contando? Oye, quiero saber Él le ayudó a cambiar ¿Qué te trajo aquí? Es decir, no mataste a nadie Eres muy delgado Para ser malo Oye, eso no es lindo No juzgues a un libro Puedo usar estas cosas ¿Sabes lo que digo, no? Sí, sí, como sea, como sea Dime, dime qué hiciste Vamos viejo No te interesa Si es vergonzoso Entiende No es de tu maldita incumbencia Dime que Por favor Todo el mundo aquí Es una vergüenza ¿Crees que nadie está aquí Por nada? ¿Qué hiciste? Está bien Te lo diré Robé un televisor, ¿sí? Robaste un televisor ¿Qué hay de vergonzoso en ello? Robé un televisor De una tienda Que estaba junto a una tienda De donas, ¿de acuerdo? Salí corriendo El dueño corrió detrás de mí Gritando ¡Bam! Corrí hacia los policías ¿De acuerdo? ¿Lo ves? Te dije que era vergonzoso Te está riendo Aguarda, aguarda un segundo Eso no tiene sentido No No te dieron seis años Por robar un televisor Entré a la tienda Y luego salí El oficial de policía Sujetó mi brazo Y el televisor cayó en su pie Y lo rompió Dijeron que había arrojado El televisor al oficial Asalto Seis años Ya, vi la verdad Se lo arrojaste ¿O no? Ya te lo dije Salí de la tienda Sujetó mi brazo Y cayó Sobre su pie Ya está jugando con él Oye, juegas bien Ah, ya están jugando Ya, ya Aquí estoy Más arriba Aquí Está compartiendo con nosotros Full Increíble Increíble Que Qué pena Fui a comentar Pero por esperar A Edward No pude Lo siento Increíble Como una persona Le puede cambiar La vida O sea, en todo sentido Él para ir preso Y Y el Chico con el que comparte Por Ayudarlo Oh, lo van a violar Oh Quieres ser un negro Dulzuda Muérete Vamos a tratarte Como a uno Vamos Wow, es en serio Ay, por Dios Eso fue realmente dulce Fuerte Dios Ay, profesor ¿Cómo están? Necesito sutura ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué diablos está haciendo aquí, viejo? Pues vine a hablar sobre Danny Pero no tenemos que hacerlo ahora Y Te traje algunos libros Bueno, ¿qué pasa con él? No me tenga en suspenso Va directo a donde tú estás Sabe que mi madre ya me dijo eso Pero mire Yo Danny no es mi responsabilidad ¿Qué espera que haga al respecto? Eso no me ayuda ¿Quiere que me sienta culpable? Yo no quiero que hagas nada Necesito saber cómo te sientes ¿Qué cree que lo quiero aquí? Porque No lo sé No sé lo que pasa Me siento confundido No sé Hay algunas cosas que No encajan Bueno, eso pasa Escucha, Derek Eres demasiado listo Para estar flotando por aquí Pretendiendo no ver todos los huecos En esta porquería Oiga, no dije que creyera en eso Dije que estaba confundido De acuerdo Es por eso que debes estar abierto Ahora mismo tu coraje te consume Tu ira está acabando con el cerebro Que Dios te dio Dios sabe que ha estado hablando De lo que sucede conmigo Desde que estaba en la escuela ¿Cómo diablos sabe tanto De lo que pasa en mi alma? No Sé sobre mí Sé sobre este lugar Sé del lugar en el que estás ahora ¿También es sorpreso? Sí, es el lugar en donde estoy Hubo un momento Cuando solía culpar a todo Y a todo el mundo Por todo el dolor Y el sufrimiento Y las cosas viles Que me pasaban Y que veía Que le pasaban a mi pueblo Culpaba a todo el mundo A los blancos Culpaba a la sociedad A Dios No tenía respuestas Porque no hacía Las preguntas correctas Tienes que hacer Las preguntas correctas ¿Como qué? ¿Has hecho algo Para hacer tu vida mejor? No Lo veo tan frágil Después de verlo tan fuerte Que me parte el Ayúdeme Ayúdeme Sáqueme de aquí Estaré cuatro meses En revisión ¿Y puede decir algo por mí? Ya lo hice Si sales de aquí ¿Qué eras? No quiero lastimar más A mi familia Me iré tan lejos Como sea necesario Eso no es suficiente Si quieres mi ayuda Tendrás que hacer algo mejor Mi ayuda no es incondicional Pero solo huir No es suficiente No es suficiente Me随 Coco Tendrás que hacer algo Tendrás que hacer algo No es suficiente ¡Mátenlo! 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 ¡Que los negros lo acaben! Oye, ¿qué hay, Derek? ¿Qué es toda esa mierda que hiciste en el comedor? ¿Has perdido la maldita razón, imbécil, idiota? Derek, mírame, viejo. No sobrevivirás aquí tú solo. No les temo a esos malditos maricones. Había seis de ellos y me violaron. Eso no sucederá. Espero que lo intenten. Escucha, no estoy hablando de tus amigos, imbécil. Estaban protegiendo tu estúpido trasero y los despreciaste en público. Ahora estás maldita mente solo. Estoy hablando de los hermanos, ¿de acuerdo? Van a joderte, a golpearte y luego fumarán en tu maldito trasero. Ya, 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 ya. ¿Por qué no me dices algo que no sepa? ¿Crees que no he pensado en eso? Si ellos vienen por mí, vendrán por mí. No hay nada que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer, amigo? Así que estaba de nuevo donde empecé. Cada día estaba seguro que sería mi día. Cada vez que salía de mi celda. Cada vez que estaba en la regadera. Suponía que era solo cuestión de tiempo para que hicieran un movimiento. Solo esperaba que fuera rápido. ¡Ay, Dios! ¡Qué angustia! Pero jamás sucedió. No entendía por qué. Sabía que algunos de ellos estaban ansiosos. Después de un tiempo solo bajé la cabeza y leí las cosas que Sweeney me enviaba. Las guardé para mí. Los últimos seis meses en ese lugar fui como un fantasma. Oye, por fin lo conseguiste. Vamos, viejo. ¿Qué diablos esperas? Lárgate de aquí, animal. Sí, tengo una extraña sensación. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Estoy pensando que tal vez la única razón de que saliera de aquí en una pieza fuiste tú. Vamos, viejo. Ya, bájate de aquí y camina. ¿Crees que iba a ponerme la soga al cuello por un loco estúpido como tú? Sí, es cierto. Qué estúpido. Es lo que creí. Te lo debo, amigo. Viejo, no me debes nada, ¿entiendes? Claro que sí. Es increíble, a las vueltas de la vida. Es como comerse un pastel, ¿de acuerdo? Solo trata bien a los hermanos, ¿entiendes? A los hermanos. Dios. Lo siento, Derek. Lamento lo que te pasó. No, yo no. Soy afortunado. Me siento afortunado porque está mal, Dani. Estaba mal y me estaba comiendo. Estaba matándome. Y sigo preguntándome todo el tiempo cómo caí en esa basura. Y fue solo porque estaba enojado. Y nada de lo que hice se llevó ese sentimiento. Digo, maté a dos sujetos, Dani. Los maté. Y eso no me hizo sentir ninguna diferencia. Solo me perdió más. Y estoy cansado de sentirme enojado, Dani. Estoy cansado de eso. Y no estoy diciéndote qué hacer. En realidad, no. Pero necesito que entiendas. Y eso no te va a llevar a ningún lado. Porque te quiero y eres mi mejor amigo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. De acuerdo. Dios. Te desperté. Hola. Hola. ¿Todo está bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Duermes en nuestro cuarto? No. Gracias. ¿Sí? Gracias por decirlo. Pero estoy bien. Entonces, vámonos. Buenas noches. ¿Qué diferencia? Descansa. Chicos, las personas se pueden cambiar. Llega el momento. Les toca el corazoncito. Quíten todo eso. Quítenlo. Quítenlo. Qué orgullo. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Voy a darme un pequeño. Ah, ¿esa es la casa de ellos? Es duro mirar hacia atrás y ver la verdad sobre las personas que amas. Creo que si preguntas a Derek por qué pasaron las cosas de esta forma y dónde empezó todo, seguiría diciendo que empezó cuando asesinaron a nuestro padre. Pero la verdad es que empezó antes. Bien, ¿vamos a reunirnos para el juego esta noche? Sí, definitivamente. En las hamburguesas a las 7, después iremos a ver jugar a Derek. De acuerdo, ¿sí? ¿Preparado para el juego? No, sí, siempre estoy listo. Tengo un examen de inglés de tercer periodo, me va a dar un infarto, no estoy listo. ¿Cuál es el problema? ¿Teme sacarte una vez? ¿O tal vez menos? Déjale. No se rían, este tipo es diferente. El doctor Sweeney, él es increíble, increíble. Jamás tuve un profesor como él. Tiene dos doctoradas, no sé qué hace enseñando en nuestra escuela. No es como los otros maestros. ¿Qué estás leyendo? Tengo que hacer un examen sobre este libro, hijo nativo. ¿Será sobre este libro? Hijo nativo, no lo conozco. Bueno, esa sí es una gran sorpresa. ¿Qué? ¿Yo leo? Cariño, no enseñan sobre Tom Clancy. Bueno, no lo hacen. ¿Sobre qué? ¿De qué es el hijo nativo? Nada, es un libro sobre un tipo negro, es que estamos estudiando la unidad de la literatura negra. ¿Qué es el mes de la historia negra? No, es solo que este tipo Sweeney, él es parte del curso. ¿Qué? ¿Qué? Nada, es solo que está donde quiera que veo. ¿Qué? Esta afirmación de los negros. Cariño, unos cuantos libros no significan una afirmación de los negros. Oye, lee el libro. ¿El papá también tenía su rayo? No es verdad, porque lo veas en las noticias. No sé, pero explícame, todo este asunto sobre hacer todo igual no es tan simple. Tienes este libro, hijo nativo. ¿Sabes qué pasó con los otros libros del curso? Ya no son buenos porque el señor dos doctorados dice que ya no. ¿Ahora van a cambiar grandes libros por libros de negros? ¿Amaba tanto al papá? Debes preguntarte estas cosas, Der. Tienes que entender toda verdad. Aquí estamos hablando. ¿Qué empezó a tener la ideología de...? Yo también estoy hablando de mi trabajo. Tengo dos tipos negros en mi escuadrón y les dieron el empleo sobre un par de chicos blancos que calificaron mejor en la prueba. ¿Eso tiene sentido? Sí, seguro que ahora todo es igual. Pero tengo a dos tipos apoyándome, responsables de mi vida. Que no son tan buenos como los otros dos tipos. Les dieron el trabajo solo porque eran negros, no porque fueran lo mejor. Y eso apesta. Sí, esos son los americanos ahora. No, los americanos son. El mejor hombre tiene el empleo. Haz lo mejor. Tienes el empleo. ¿Sabes? Esta acción afirmativa apesta. No sé de qué se trata. Esto es como una conspiración o algo así. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, entiendo. No lo había visto de esa forma. Bueno, aunque este tipo, no sé, el doctor Sweeney lo expone como una fuerza. Es un poco difícil no escucharlo, pero no sé, tal vez algo de lo que dice es como... ¡Tonterías! Sí. Tal vez. No, no. Son tonterías de negro. ¿Lo entiendes o no? Sí. Debes cuidarte de eso. Sí, lo sé. Entiendo lo que estoy haciendo y lo haré. Bien, hijo. Estoy orgulloso. Sí, no te preocupes. Entendí. Claro, y se muere. Entonces, quiere ser como... Hacer sentir orgulloso al papá. Lo ama tanto que quiere adoptar esa ideología y demás. Ay, no, no llores. Sí. Tan hermoso. ¿No? ¿No? No. 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 ¿Qué es eso? ¿El tatuaje? Siente vergüenza, supongo. Son las 5.40. Dentro de un minuto voy a ver salir el sol. No sé si alguna vez había dicho eso. De algún modo trataremos de recuperarnos y empezar de nuevo. No será fácil, pero estamos juntos otra vez. Y me siento bien. No estoy seguro de si esto es lo que quería, o si tiene el significado social o lo que sea que esté buscando. Pero en lo que valga, gracias por todo. No sabes. Vaya, te ves genial. Mírate. Sí, me arreglé para mi oficial responsable. ¿Es bonita? Ella es un gordo llamado Héctor. Ah, bueno. Así que estoy de suerte. Bueno, solo me presentaré y después iré a ver si me dan mi empleo anterior. Bien. Buenos días. Hola, mi amor. Hola. Davina, ayúdala. Tu hermana va a ayudarte. Te ves genial. Impresiónalos. Lo haré. Gracias. ¿Qué te gustaría ponerte? Hoy quiero usar mi vestido azul. ¿No es lindo? Sí. Me siento tonto. ¿Te ves bien? Sí. Es muy guapo. ¿Me sientes bien? Sí, sí. Sí, me siento como un poco. Lo lograré, lo lograré. Lo vas a lograr. Escucha, no sé si. Ya todo está bien. No sé si esté bien que esté aquí, pero. Quiero estar aquí. Voy por el periódico. Sí. ¿Qué quieres? Dona de maple y una leche grande. ¿Es todo? Deme un café, una dona de maple y una leche grande para llevar. En un momento. Derek. Hola. Derek. Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Cameron Alexander y Seth Ryan están en cuidados intensivos en el hospital. Fueron golpeados anoche cerca de las hamburguesas. No, parece que van a vivir. Tuvieron suerte. Alguien va a salir, lastima. ¿Y qué? Nosotros esperábamos que tal vez tú hablaras con tus amigos. No, por favor. Esto no está bien. No, por favor, no. Mira, si hay alguien al que van a escuchar, es a ti. No, no, odio decirlo, pero me salí. Esos chicos probablemente me dispararían. Estamos pidiendo tu ayuda. ¿Le dijo que iba a hacer esto? Por favor, ya no tiene nada que ver conmigo. Sí, lo tiene. Tiene todo que ver contigo. Dios, ¿qué está haciéndome? ¿Qué no ve que estoy tratando de sacar a mi familia de todo esto? No sé. No me pida que arregle esta maldita situación. No estoy diciendo eso. Ya estaba antes que yo. Ayudaste a crearla. Quieres salir de Aul. Si te sales, no tendrás paz. La forma de tener paz es terminar con todo. Esto no logrará ninguna diferencia. Podría. Ni un poco. Sí, podría. ¿Sabe lo que está pidiéndome que haga? En realidad, ¿sabe? Sí, te pido que hagas lo que está en tu poder hacer. Dios mío. Qué difícil. A limpiar los errores del pasado. ¿No haré? Va a ser que me disparen un montón de chicos blancos. No jodos. Sí, bueno. Vamos a reírnos de esto. Ahora voy a llevarlo a la escuela. Volveré en media hora. Vámonos. Oye, ¿tú? ¿Tienes algo bueno para mí esta mañana? Voy a dárselo, doctor Sueli. Sí, bueno. ¿De acuerdo? Sí. Vámonos. Dejá de fumar. Me siento mal por sed, Derek. Bueno, me pregunto qué tan mal los dejaron. Ah, me alegra que no estén muertos, pero no me interesa. ¿Nos visitamos? ¿Visitarlos? No, no, definitivamente, no. Definitivamente. Aléjate de ellos. Escúchame. Vi un auto rondando por la casa anoche cuando regresé de estar con sed. Adiós. Si llegas a casa antes que yo, solo da un vistazo alrededor de la calle para asegurarnos de que no pasa nada. Derek, esto está muy mal. Anda detrás de ti, hermano. Se calmará. Si pude lograrlo en chino, esto, esto es para el comido, ¿no? Sí. ¿Estarás bien? Sí, sí. De acuerdo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, lo sacaré adelante. Oye, mantén la cabeza en alto, las cosas estarán bien. Todo estará bien. Enseñale lo que preparaste. Sí, claro que sí. Oye. Ay, algo malo va a pasar porque esa música me tiene como acelerada. Te ven en casa. Te veo mañana en la cafetería. ¿Sí? Sí, claro. Cuídate. Sí. Bien. Hasta luego. Llegaré tarde. Sí, vámonos. Sí. Ven. Vete rápido de ahí. Sí. Sí. Muy bien, te veré después, ¿sí? Claro. Adiós. Ay, Dios, ¿ahora qué? Ah. 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 Gracias. No puede pasar. Espera. Tranquilo. ¡Quítese! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡No! 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 Dios. 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 Amén. Así que creo que aquí es donde le digo lo que he aprendido ¿Cuál es mi conclusión? Bien, mi conclusión es El odio es una carga La vida es muy corta para estar enojado todo el tiempo No lo merece Derek dice que siempre es bueno terminar un escrito con una cita Dice que alguien más ya lo ha dicho mejor Así que si no puedes superarlo, úsalo y lo dirás con más fuerza Así que escogí a un tipo que pienso que le gustará No somos enemigos, sino amigos No debemos ser enemigos Aunque la pasión puede habernos deformado No debe romper nuestros lazos de afecto Los acuerdes místicos de la memoria nos inflamarán cuando se toquen de nuevo Como seguramente lo serán por los mejores ángeles de nuestra naturaleza ¡Ay, Dios! Ay, chicos Creo que no puedo ni hablar Creo que no puedo hablar Ustedes aman que yo llore Ay, tengo frustración Me da frustración y me da Es irónico, pero me da rabia de verdad Tanto odio en ese planeta y que Y que esto se sigue viendo Esto se sigue viendo y no solamente en este caso En muchos más Es como para realmente analizar mucho, ¿no? Y ver que Que tenemos que sacar la mejor versión de nosotros siempre Chicos, me dolió demasiado la muerte de Dani Me dolió mucho No me lo esperaba, sí De hecho, al final pensé que iba a A morir Derek, creo que se llama Pero Muy duro, muy duro Chicos, debemos pensar mucho Y la reflexión que él da al final Todavía duele más Una película súper dura Súper dura Y no esperaba llorarla Pero bueno Creo que termino siempre llorando con las pelis Me toca demasiado Me toca demasiado Y más esos temas como de De racismo y demás Me chocan y me enfrento mucho Porque Me da rabia las injusticias Y quienes me han visto por ahí De pronto he hablado de eso Mucho con los chicos Cuando estoy en Un Twitch Y saben que Yo detesto eso Pero bueno Chicos, en serio Muchísimas gracias por haberme acompañado Y muchísimas gracias también A las personas de Patreon Que tienen toda la posibilidad De escoger la película Que quieren que yo reaccione Siento que es una muy buena película Un clásico Hasta donde tengo entendido Y nada Nos vemos en un próximo video Besos Abrazos Chao Chau 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 Chau